Conexión con el Arcángel Zazquiel. Activa de manera automática su código sagrado. 3, 8, 9. Y conviértete en un canal de energía violeta, preparándote y permitiendo la transmutación. Escucha el mensaje del Arcángel Zazquiel. Deseo. Conecta con ese deseo que tienes. Tráelo frente a ti. Tráelo frente a ti. Ponle color, aroma, sentimiento y emoción. Haz de saber que antes de que naciera en ti el deseo, esa energía propulsora que materializa ya estaba creándolo. El deseo llega a ti cuando la posibilidad es un hecho. Si no fuera posible, que vivieras tu gran deseo, ni siquiera hubieras podido imaginarlo. Bien, ¿ya sabes que ese deseo que tanto anhelas, que has puesto frente a ti, que lo estás mirando, que lo estás contemplando, que le estás poniendo emoción, color, aroma? Ya es una realidad. Solo te distancia de él, solo te separa de él. El tiempo y la confianza. Ahora, es tiempo de que sientas como ese deseo que está frente a ti se expande, se expande, se expande y se convierte en polvo de estrellas que se derrama sobre el mundo, sobre el mundo y comienza a materializarse. Siente que esas partículas están generando el movimiento y que te pones en acción para poder recogerlo, abrazarlo, compartirlo y celebrarlo. Tu deseo, que es tuyo, has de amarlo, sin apego, sin expectativas, como amas a tus ojos, sabiendo que son tuyos y que nadie puede poseerlos, solo compartirlos u observarlos. Así es tu deseo. Tuyo, inevitablemente tuyo y ya está llegando. Disfruta, disfruta el proceso. Celébralo ya, empieza ya a celebrarlo. Porque si confías plenamente, es inevitable que estés muy pronto en esa experiencia que tanto deseas. porque ya es un hecho. Antes de que lo desearas, ya estaba en tu destino, en tu misión y en tu camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!